Hola a todos y bienvenidos a un nuevo canal, yo soy Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos, bienvenidos chicas a esta nueva colaboración junto a Huaco550 Un invitado muy especial, que bueno es un amigo de youtube, un colega y me cae muy bien Y hemos estado preparando esta colaboración durante más de una semana, bueno más de dos semanas Con respecto a los momentos más impactantes e increíbles y asombrosos y sorprendentes de la franquicia Five Nights at Freddy's Así que ahora dejo una pequeña presentación que hizo Huaco, por favor escúchenlo para que lo conozcan Y si quieren aquí obviamente en la descripción está su canal para que vayan a suscribirse si es que les gusta, no sé, su estilo de edición y de narración, ok Así que ahora lo dejo a continuación a este señor Joaquín, adelante Hey que tal todos, como están? Un saludo a todas las personas del canal de Gonzalios Mi nombre es Huaco550, el canal del mismo nombre Y donde podrás encontrar contenido bastante variado sobre el juego del oso del miedo Que a todos nos gusta Para el día de hoy, ayudaré a Gonza a presentarles algunos de los momentos más sorprendentes de la saga de FNAF Pero bueno, para no seguir alargándome, les dejo a Gonza terminar con su introducción Y ahora comenzar con este video de calidad Así que antes de comenzar voy a enviar saluditos a los miembros del canal Así que saludos a ElProArenas, de verdad, muchísimas gracias por ser Dios del canal De verdad, muchos, muchos, muchos agradecimientos especiales para ti Su canal va a estar en la descripción para que vayan a apoyarlo, vayan a darle mucho apoyo porque se lo merece, de verdad Y también muchísimas, muchísimas gracias a Notcaritas, ¿ok? Así que a estos dos capos, a estos dos cracks, en plan Notcaritas como ídolo del canal Y ElProArenas como Dios Tienen que reconocerlos mucho, ¿vale? Sus canales están en la descripción para que vayan a suscribirse, de verdad Lo digo, háganlo, o sea, háganlo por una buena causa Si quieren, desactiven la campanita si no les gusta el contenido o yo que sé Pero demuestren todo el apoyo que estos se merecen, ¿ya? Así que, ahora sin más, sin alargarme la introducción del video, vamos a comenzar No me lo pueden negar, ¿vale? No me van a negar que el final de Freddy Fazbear's It Series Simulator, el final real Es completamente épico e impactante Yo al menos tuve los pelos de punta la primera vez que lo presencié Y todos los que lo han experimentado, sea por medio de un youtuber o por ustedes mismos Por su propia cuenta Eh, saben lo épico que es, de verdad, es legendario Porque Henry te empieza a hablar, ¿cierto? La temperatura empieza a subir Ves esta pantalla con unos pequeños como flashbacks o imágenes que empiezan a aparecer De los, de los restaurantes, de Puppet igual Ahí explica que Charlie, que es Puppet, es su hija, ¿ok? Y tú te quedas, ¿what? Y luego también te dice que las almas por fin descansarán Y muestra a los del Savage, ¿no? A Scrap Baby Muestra a Molten Freddy Y muestra a Scraptrap Scraptrap o Mr. Afton, como quieran llamarle Y, eh, y empieza a hablar ahora un poco diferente No sé cómo por fin podrán descansar Excepto tú A ver, a ver, a ver Tú, eh, prepárate para que ¿Cómo era? Prepárate para que el pozo del infierno te trague completo Así que no dejes esperando el diablo Mi viejo amigo Mi viejo amigo Que eran amigos Que William Afton y Henry eran amigos Y aquí todo empieza a calzar Y mucha gente ya empezó a hacer las líneas Eh, de la cronología completas y todo Y la verdad sí que algunos tenían como cierta razón Porque todo empezó a calzar Todas las piezas ¿Qué pasa con Puppet? Que era tan misterioso Todo, todo calza Y todo, eh, lo entendemos ya por completo Fue un momento que no me van a negar Legendario en la franquicia Yo diría, personalmente Uno de los finales más épicos Si no es el final más épico Eh, de todos los juegos de FNAF La noche 3 de Sister Location No es tan complicada que digamos Básicamente Nuestra tarea Será ir a partes y servicios Para aplicarle algo de ingeniería mecánica A Fonse y Freddy Pero antes de llegar con él Tendremos que evitar que Fountain Foxy Nos mate en el pasillo Bueno Después de hacerle el chequeo a Freddy Tendremos que regresar por donde vinimos Que, claro Era el mismo lugar Donde estaba Foxy A primera vista Parecerá que ya no está ahí Así que podremos avanzar tranquilamente E ir imaginándonos Lo que será estar en casa Y ver la novela Mientras comemos palomitas Pero entonces Sí Al parecer Fountain Foxy Solo te estaba campeando en la entrada Pero lo más curioso Es que a pesar de recibir el jumpscare No nos sale la pantalla de Game Over Sino Que somos dirigidos directamente A la noche 4 La cual Debe ser una de las noches más difíciles De todo FNAF Que por cierto Tengo un video hablando de eso Baby Sería la encargada De explicarnos Todo lo que pasó El jumpscare falso De Fountain Foxy Fue una idea Bastante interesante Ya que no creo que nadie Se lo esperara Y la sorpresa Nos la llevamos todos La muerte del tipo Era el teléfono En Five Nights at Freddy's Uno fue uno de los momentos Más terribles Que tuvo que escuchar Cada persona que sabía Al menos un poco de inglés Porque la desesperación Total de este señor Al hablarte Al decirte Creo que hoy día No podré enviarte más mensajes Después de haberte enviado Muchas ayuditas A lo largo de las Anteriores tres noches Llevar a decirte Que ya no puede Que las cosas están Bastante complicadas Y que quizá no va Y de repente No De repente Llegan los cinematrincos Y se escucha un grito Dando ilusión a que Lo matan Se muere Se muere el tipo del teléfono Igual Gente dice Que no está muerto Que se está no... Nah, nah Pero a ver Ese grito de Golden Freddy No es muy alentador Que digamos Suponiendo que se murió Fue algo bastante Terrible para escuchar Para todos los que Por primera vez Jugaron Five Nights at Freddy's De hecho Muchos Muchos youtubers Igual que reaccionaron a esto Creyeron que ese grito del final Era porque en serio Se había muerto Y pegaron un tremendo susto Así que Wow De verdad Al menos para mi Que yo Yo soy de los veteranos De los que jugo igual FNAF 1 por su cuenta Fue horrible Fue horrible Escuchar al tipo del teléfono Y de verdad Fue algo terrible Igual después Con esta llamada De los animatrónicos Que te llaman Y empiezas a Y tú te quedas como What? What? Que? 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 Que sustos Es más como Total desconcierto Y te quedas totalmente confundido Es algo muy Muy extraño De verdad La actualización De la Custom Night En Sister Location Nos dio una de las mejores Custom Nights De toda la saga Tenía buenas mecánicas Interesante dificultad Y además de eso Secretos Uno de ellos Era las cinemáticas De Michael Dafton Y al completar Cada uno de los retos Podríamos ver más Y más de ellos Al principio Tendremos un hombre feliz El cual parece Que todo le va bien En la vida Y sus vecinos Así lo notan Pues le saludan Amablemente Pero después Empieza a verse Un poco pálido Muchos ignoraban esto Pero habían otros Que ya empezaban A sospechar Que las cosas No andaban del todo bien En realidad Así pasó el tiempo Hasta que literalmente Las personas Que no lo veían De manera alegre Al pasar Sino ahora Extrañados ¿Qué le pasaba A aquel tipo Que solía ser tan alegre? Y ya en el final De su descomposición Lo mejor sería Esconderse De aquel sujeto Su aspecto Era horrible Y podría ser Muy peligroso Michael por su parte Parecía sentirse De lo más normal O así era Hasta que La razón por la que El alegre vecino Pasó a ser Una abominación morada Era que dentro de él Se encontraban Piezas de metal No En realidad Era más que eso Dentro de él Había un animatrónico Completo Parecía que era El inminente final De Michael Pero él No moriría Aún tenía trabajo Que hacer Todo este contexto Contado en cinemáticas Tan simples Como un hombre Caminando Es bastante sorprendente Porque además Al final Podíamos volver A ver una silueta Morada En ese entonces No estábamos muy seguros De si era El mismo hombre morado Aquel que vomitó A Ennard Pero después Nos daríamos cuenta De cuál era la verdad Este es mucho Lo deducirán Y es que es bastante Obvio Si vamos a hablar De momentos impactantes Impresionantes De la franquicia Tenemos que hablar De esto Tenemos que hablar De la mordida De Fredbear De Five Nights At Freddy's 4 La del 83 La del 87 Para mí la del 83 De toda la vida ¿Ok? Pero si hablamos De esto Wow O sea La verdad Yo diría Que este después Del final de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Es uno de los momentos Más fuertes De todo De todo FNAF Porque es el momento ¿Vale? No es como En el final bueno O en el final real De Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Donde vas como Vas como arrastrando Te quedas en shock Mientras pasa todo esto De la De la cinemática Sino que esto Es más Así como Wow Se murió ¿Qué onda? What? Porque claro Lo meten en la boca De Fredbear Y tú te quedas como No, no, no Y ¡POW! Y se queda todo callado Y tú te quedas Completamente En choctería Sorprendidísimo Por ejemplo Markiplier Markiplier Muchos conocen La reacción Del The What? The Bite of 87 Bueno Mucha gente igual Gracias a eso Confundió La mordida de Fredbear Con la mordida del 87 Y se formaron teorías De que Fredbear La hizo Y después que no Que esa es del 83 Y que hay dos mordidas Y junto a eso Junto a muchas otras Incohedencias O bueno Cosas que en ese momento No tenían sentido Dentro de la franquicia Y dentro de la saga Mucha gente se fue Y todo eso Pero no vamos a negar Que todos los que estuvimos ahí Que fueron Fuimos muchas más personas De las que ahora quedamos Nos quedamos completamente Paralizados Al presenciar La mordida de Fredbear De verdad Pobre niño Y eso De verdad Es brutal Escondidos a lo largo De todo Hell Wanted Podíamos encontrar A las 16 cintas ocultas Las cuales Nos cuentan Lo que le pasa A la empresa Y los trabajadores Que crearon el juego Aparentemente El entorno del trabajo No era el mejor Y además de eso Se había encontrado Un misterioso virus En el juego El virus al parecer Era algo más Que solo un archivo corrupto Este Provocó que uno De los beta testers Del juego Muriese Así que para evitar Que el virus Pudiera hacer daño A más personas La chica de las cintas Nos dejó Unos mensajes Explicándonos Acerca de todo esto Y para advertirnos Que a toda costa El virus Debía ser eliminado Claro Aparentemente Estas cintas Se supone Serían de gran ayuda Para que el jugador Elimine a Glitchtrap Pero Oh sorpresa El lugar El lugar donde estaban Las cintas Terminó jugando A favor del virus Puesto que Cuando estaba a punto De ser eliminado Este Se escondió Junto a los archivos De las cintas La solución Entonces Sería dividirlas Todas Así Glitchtrap También dividiría Su relevancia Pero entonces Un pelmazo Se encargó De hacerle el favor Y volvió A reunirlas Todas Seguro que no Adivinan quién era Bueno El caso Es que el momento En el que nos damos cuenta De que nosotros Y la chica de las cintas Prácticamente Le hicimos el trabajo Sucio a Glitchtrap Pues es una sorpresa Bastante disgustante Estuvimos haciéndole El favor Todo este tiempo Es por eso Que en todo Head Wanted Este es de los momentos Más sorprendentes Vamos a incluir Esta primera parte Con el final real De Sister Lo que he dicho En otro momento Que te deja en shock Te deja impactado Te deja totalmente quieto Sin palabras Al igual que el final De Free Fuzz Picture Simulator Aquí te das cuenta De la tremenda traición Que te hace Baby La tremenda traición Y en realidad Valora nunca te siguió Valora nunca te siguió Si todo esto Era un poco de circo Un poco de De cachondeo Que te estaban haciendo Para luego Para luego Más o menos Noquearte con el scoping Con el scooper Con el scooper Del scoping room Y luego Ennard Poder entrar a ti O sea Si por la boca Digo No de otra forma Y luego Mientras sigues procesando Lo que acaba de pasar Con el scooper Con esta garra Que vino hacia ti Y al parecer Moriste Está tan cinemática De unos segundos Donde la pantalla Se va deslizando Poco a poco Mientras escucha Bueno El tema O la música De tu serie favorita De la serie favorita De Michael En este caso Que es The Immortal And The Restless O El Immortal Y La Angustiada Y unos sonidos Un poco extraños De fondo Como metales Y gritos O cosas un poco raras Hasta llegar a un espejo Donde ves una silueta Y dices Wow Salimos vivas de esta Wow Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Y no Aparecen estos ojos Que lentamente Se van abriendo Color morado Y te quedas como Oh oh Y ahí termina O sea Ese es el final Y te quedas Completamente en shock Te quedas como ¿Qué? ¿Qué? Y te quedas Todos los créditos así Y luego dices Somos el hombre morado Y ya Pero eso no nos incumbe Así que Voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya encantado Si es así Dejen su pulgar arriba Por favor De verdad Dejen su pulgar arriba Si son nuevos En el canal Y vienen por Juaco De verdad Bueno No sé Dense un paseo Por mi canal Vean uno que otro video más Revisen el contenido Si les gusta Los invito de verdad A suscribirse Que ya vamos a llegar No mucho A los 4000 suscriptores Y me hace ilusión De verdad Y bueno Eso es un dato igual Que tire por ahí Por si es que en realidad Les interesa unirse También aprovecho Para hacer un poquito De spam Sobre los miembros del canal Si quieren volverse Un miembro del canal Apoyándome monetariamente Para que siga subiendo contenido Y así ustedes reciben Unas cuantas ventajas exclusivas Bueno Bueno aquí abajo Al lado del botón De suscribirse Está el de unirse Para que revisen el trailer Y todo Revisen todas las ventajas Ahí explico el detalle De cada cosa Y bueno Eso Así que De verdad Muchísimas Muchísimas gracias A Huaco550 Por ayudarme también Con este video Su canal lo tiene En la descripción Como ya dije Para que vayan a echarle un ojo Vayan a revisar un poco Uno que otro video Así que ahora voy a enviar Saluditos A los miembros del canal Así que muchísimas gracias Por ser pana Starblandy De verdad Muchísimas gracias También muchas Muchas gracias A Darth Vader Y también muchas gracias A El Nachonix Que es un amigo Un colega Que conozco Y en verdad Se hizo miembro Y bueno Muchas gracias De verdad Así que Muchas gracias a ustedes Panas del canal Y ahora voy a enviar Saluditos a Notcaritas El ídolo del canal Y muchísimas gracias A El Pro Arenas El inigualable El único El especial El magnífico Dios del canal Así que Ahora si gente No me voy a enrollar Mucho más Recuerden ir al canal del juego Activar la campanita Para no perderse El próximo video Que será la colaboración La segunda parte Que igual la miniatura La haré yo Al igual que esta Y nada Así que Gente Los quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!